Muy buenas, a continuación vamos a explicar el golpe de clear o despeje en badminton. El golpe de clear en badminton es un golpe defensivo que, para ejecutarlo, tenemos que estar en el fondo de la pista, en el cual vamos a tratar de llevar al oponente al fondo de su campo para que nosotros, en el siguiente golpe, ganemos pista y podamos rematar la jugada. Para ejecutar el despeje debemos de estar colocados en esta franja del campo. El golpe se ejecuta como si fuera un remate, pero realizamos un globo. Demostración del despeje o clear. El golpe del clear es un golpe defensivo en el que golpearemos por encima de la cabeza y nuestra intención será la de ganarle pista al rival enviando el volante lo más atrás posible. A continuación, nuestros compañeros mostrarán un ejemplo práctico de cómo se realiza el clear o despeje con oponente. Como observamos, tras el golpe profundo buscamos que nuestro rival retrasa su posición hacia el fondo de la pista y de esa forma nosotros avanzara hacia la red, en pos de ganar el punto. Vamos a ver también dos posibles errores. En el primero, nuestro compañero a la izquierda, al no acabar el golpe, el volante se queda corto y podría ser aprovechado por el oponente. En esta ocasión, el error es golpear el volante de abajo o arriba usando un globo. Para finalizar, podemos ver que gracias al despeje ganamos pista y podemos cerrar la jugada con un remate.